Joaquín lo era, lo es y será Profugo de la justicia, el señor de la montaña, también jefe de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado Así lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege Aunque el Gabriel, un calor Culiacán es caloroso, maio es el más peligroso